Nos queda un minuto, un minuto no es una canción Colombia sueña con paz, tenemos uno de los conflictos armados más antiguos y me he jodido la cabeza pensando como desde la música ayudo a mi país y aprendí que todo no se dice en una canción aprendí que soñaba con la paz pero odiaba a mi padre porque no había sido el mejor pero no era porque el man fue la mala onda ni mala vibra es que no hay escuela pa' papá y por el camino uno se equivoca un chorro ahora soy papá de Yania y de Saori y es una tarea de error-corrección parce, tal vez usted vino a Oroca al parque y se va a preguntar mi mamá me armó un severo brinco que me voy a ir allá a meterles drogas no, espere, ¿tiene celular? escríbale a su mamá y dígale mamá, ¿todo bien? yo no le voy a llegar hablando en letra pegada, fresca, cucha tranquila, yo sé que cuando llegue usted me va a decir mi hijo ahí le deje tinto se les quiere montones, parceros y míreme, ayer se pasó, se paró una banda que se llamaba Lucifer acá y la loca pues dijo que, hola malditos y yo les digo, hola benditos pues sí y si alguien puede creer en Buda, en el diablo, en la pachamama pues perro, todo bien, déjeme creer en Cristo, déjeme sano todo bien a mí no me cae mal nadie yo a mí no me importa de dónde venga usted yo solo sé que se mana mala gente y punto yo le amo, parcer todo bien, la buena no se dé la pela yo no quiero, fresco si los cristianos, los católicos, los mormones no lo quieren dicen que usted está chiflado fresco perro acá tiene una banda que lo quiere lo queremos les amamos, parceros nos vemos en alguna calle porque a veces traemos a Wendy se acabó el tiempo corramos, doña Berta un tintico un tintico para acercar a la gente les amamos, bro